Hola, buenas tardes A ver, vamos a jugar a Bloodborne He cambiado... o sea, en principio debería haberse He cambiado la... no, esto no, loco Vale, porque no tengo aquí la cámara Vale, debería haberse la consola, eso es bueno He cambiado la cámara, la movida de la... de la batería de la cámara Porque estaba dando problemas, entonces no debería haber problemas con eso tampoco Debería ir todo de puta madre Ayer lo pasé muy mal para hacer que funcionara la puta capturadora Odio las capturadoras de vídeo como concepto Pero hoy no debería haber ningún problema Y hoy debería ser viable la opción de jogar a este puto videojuego Me apetece mucho Me apetece mucho Odio jugar en consola, odio las capturadoras de vídeo Os lo digo A ver ¿Puede alguien hacer un clip de algo de lo que he hecho en este rato de streaming en estos... en este minuto y pico para que lo utilice de alerta, de avisar que estamos jugando a Bloodborne? Hacedme un clip de este primer minuto de directo, porfa Alguien La categoría, me cago en mi puta madre Vale, mira, propuesta En lo que yo cambio la categoría y reinicio directo, haced un clip de eso Y así cojo y lo subo a Instagram, mira Twitter y ya está Y se queda como registrado para la posteridad Y mañana pasado, al día siguiente, cuando quiera jugar solamente pongo ese puto vídeo y fuera Ahora vengo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!